¿Hay alguien nuevo o no? Sí, tenemos dos, tres personajes. Vamos a pensar en una pregunta que es, ¿qué es lo que más nos gusta de este sitio? Ya sabes, lo que vemos aquí, ¿qué es lo que más nos gusta de este sitio? Y con una sola palabra vamos a responder. Entonces, tú quieres comenzar, entonces, ven y yo te tiro esto y la, ¿no? ¿La recibes? Eso, y se la mandas, ¿qué es lo que más te gusta? Los árboles. Los árboles, ahora coges un poquito y se la mandas a otra persona. Aquí, aquí, se la lanzas a otra persona. Aquí, se la mandas a otra persona. Aquí, aquí, se la mandas. Mira, vale, hazte por acá. Vale, hazte acá para que se llegue. Hazte al otro lado. Se la lanzas a Álex. ¿Quién le preguntas? ¿Quién le preguntas qué es lo que más te gusta de este sitio? Gritan. Quién le pregunta. Quién le pregunta. Quién le say queda. ¿Quién le pregunta. ¿No? Sí, es la María. Me gusta muchas cosas, pero me gusta mucho la vista, la montaña del frente. Y a quien se la vas a mandar, le mando a Camilo, que es lo que más te gusta del Parkway. Mírala, mira cómo está esto, está muy floja esa red. Pregunto, a mí lo que más me gusta del Parkway es ver a los niños jugar con los perritos. Y yo se la voy a lanzar a Sarita. Sarita, ¿qué te gusta hacer en el Parkway? ¿A quién se la quieres mandar, Sarita? ¿Ya pensaste a quién se la vas a mandar? ¿A dónde? ¿Allá? ¿A Juli? A mí. Bueno y tienes, acelerate y la enrollamos harto para que se la puedan mandar. Bien duro. Y le gritan la tanda. Y le gritan la tanda, ¿qué te gusta? Y te van a lanzar eso y después lo tiras en la puerta y lo tiras en la puerta y lo tiras en la puerta y lo tiras en la puerta. ¡Uy! ¡Listo! ¿Listo? ¿Y después qué tenemos que hacer? ¡Duro! ¡Duro! Después de que ya sea por una tanda. ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¿Se quieren unir al juego? ¡Bienvenidos! ¡Claro! ¡Estoy viendo una tanda de la araña! ¡Listo! ¡Lánzasela fuerte! ¡Duro! 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 ¡Bien duro! ¡Durísimo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta del caro y es venir a jugar los fines de semana con Valle y a la sitio y a montar patines. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hacaba! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Tienes que enredarla! ¿No? ¡Nos vemos el siguiente video!